El Señor, el Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí. Y cantemos para Él y entonemos a una voz, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. Estamos celebrando la memoria de San Martín de Tours, hombre de oración, hombre de comunidad, hombre apasionado por el Evangelio, por llevar adelante la buena noticia de Dios, la sabiduría encarnada. Vamos a pedir perdón al celebrar su memoria por las veces en que no hemos cumplido con estas características en nuestra vida cristiana. Y pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de la conversión y de crecer en el amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que es un Padre de bondad y de ternura, tiene compasión de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. De un modo muy especial, traemos a nuestro corazón las personas vivas que nos importan, también a nuestros hermanos difuntos. Hoy queremos encomendar al diácono Enrique Monte de Oca, al doctor Eduardo Enrique Escaño, a Belkis Jaime, Ramón Corporán, Dania María Sánchez, al padre Miguel José Vázquez, a Teófilo Osuna, y a Juan Puello. Oh, Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte del Obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diafano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa, y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma, todo lo renueva, y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Que estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, El reino de Dios no viene aparatosamente. Ni dirán, ¿Está aquí o está allí? Porque, miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día el Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces, se dirán, ¿Está aquí o está allí? No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hermanos, hermanas, paz y bien. Amén. Palabra de Dios que escuchamos en este día en que celebramos la memoria de San Martín de Tours, nos anima a reconocer al Señor presente entre nosotros de una manera muy sutil, imperceptible, como se manifiesta esa sabiduría de que nos ha hablado la primera lectura y que atrae a los hombres y que atrae a los hombres que buscan de ella, a las mujeres que buscan de ella y que se revela en toda su magnificencia a todos aquellos y aquellas que se abren a su gracia. Queremos pedir abrirnos a esa gracia de Dios para irnos haciendo amigos y profetas que lleven adelante el mensaje de Dios y hagan presente su acción salvadora en medio de esta humanidad que tanto lo necesita. Cuando los discípulos se ven desesperados aguardando la inminencia del reino, Jesús le dice que el reino está en medio de ellos, que ya el reino está aconteciendo porque Él está con ellos y Él es el reino de Dios encarnado. Nosotros tenemos que ir creciendo en esta conciencia de que Jesús está en medio de nosotros, de que Jesús está dentro de nosotros y que por tanto entre nosotros el reino está aconteciendo. Aunque hayan muchas situaciones que parezcan desdecir esta presencia de Dios, Él está entre nosotros y está entre nosotros en toda su gloria, en todo su esplendor y nos va animando para que podamos concretar su salvación en medio de la humanidad. Que nosotros, como San Martín de Tours, vayamos apasionándonos por la oración para descubrir esta presencia salvadora de Jesús que es la sabiduría encarnada, que nosotros nos desvivamos por construir comunidad para que seamos presencia del Espíritu Santo que hace a la iglesia y que la envía también a misionar y que ese ardor misionero que marcó la vida de San Martín de Tours también vaya animando nuestras vidas para que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos hacer presente al Señor con toda su gracia, con toda su salvación. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con confianza vamos a presentar ahora nuestras súplicas al Señor, le abrimos nuestro corazón a Él, presentamos nuestras necesidades, las de la iglesia y las del mundo. Por la iglesia, para con espíritu universal acoja en su seno a todos los hombres de cualquier raza, nación, ideología o condición social. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que vivamos con hondura nuestra caridad y manifestemos con nuestra vida la fe en Jesucristo, que dio su vida por amor a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que con profunda convicción y decidido espíritu de servicio construyan una sociedad nueva, trabajando por la concordia, el respeto a los derechos de cada hombre, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos al Señor las necesidades, los proyectos, las situaciones que nos preocupan, las personas que nos importan y nos abandonamos en Él con infinita confianza, sabiendo que estando en sus manos, todos estamos en las mejores manos. Presentamos en el Espíritu Santo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos enteramos, tu cuerpo y el sangre que requiere que tomamos, y así llenar nuestras vidas conciosas de ti. Te presentamos en el vino y el pan, hecho de frutos y trigo maduros, que se lo tenga que te presentamos. Que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oremos hermanos y hermanas para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre Todo Amoroso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo en honor de San Martín de Tours, y haz que por ello se oriente siempre nuestra vida en la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios de bondad y ternura. Por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y en los están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los seres humanos se habían apartado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, poco antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo banquete que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú los resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo y bebamos la sangre de tu Hijo. Haz que este sacramento de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Francisco Osoria y de todos los obispos. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Te pedimos muy especialmente por el diácono Enrique Montes de Oca, por el doctor Eduardo Enríquez Escaño, por Belkis Jaime, por Ramón Corporán, Dania María Sánchez, por el padre Miguel José Vázquez, por Teófilo Osuna, por Juan Puello y por todos nuestros hermanos difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la madre de Jesús, con San José, su esposo, con San Martín de Tours, con San Francisco, Santa Clara y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, ese Espíritu que es la sabiduría encarnada de Dios y que habita en nuestro interior. Permitamos que sea ese Espíritu quien ore en nosotros como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Amén. Don. E shepherd. He ahí el colero de Dios que quitas el pecado. Dichosos los que te siguen. Ten piedad. He ahí el colero de Dios que quitas el pecado. Que quitas el pecado, dichosos los que te siguen en piedad, he ahí el colero de Dios. Que quitas el pecado, dichosos los que te siguen en piedad, he ahí el colero de Dios. El reino, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que este canto lo puedes oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo momento Lo puedes tener en el centro de tu corazón Lo puedes hallar en ese amigo que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como el aire que respiro Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad una armonía perfecta con tu voluntad en todas las cosas para que así como San Martín se entregó por entero a ti, nosotros también nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, aprovecho para pedirle oración por este su siervo porque el día 15 vamos a estar presentando en la Biblioteca Nacional dos libros que he escrito recientemente, uno titulado Vivir en Santidad, el desafío de ser como Dios nos sueña y otro hacia una mística del encuentro para saciar nuestra sed de sentido. Así que pedir que el Señor Verdad siga intercediendo y acompañándonos en cada paso que ustedes puedan ser esos compañeros del camino y de la oración. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. 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 Solo hay un Dios en las naciones, solo un Señor y Rey. No hay salvación en otro nombre.